Este gusano es realmente espeluznante. Es largo y aplanado, pero lo que más sorprende es una especie de red que lanza para cazar a sus enemigos. Esta sale de su cuerpo con gran fuerza y se ramifica muchas veces. Al verlo, da una sensación algo desagradable. También los hay de color verde. Este aterrador gusano es un cazador que esconde su cuerpo y ataca por sorpresa. Parece que no fuera tan grande, pero la realidad es que puede llegar a medir 3 metros de largo y todo su cuerpo se encuentra bajo tierra. Me recuerda un poco a los gusanos de arena de Dune. La planaria, aunque no es un gusano, sí tiene la apariencia de uno. Su característica más impresionante es que si es dividida varias veces, cada parte se regenera completamente y se convierte en una nueva planaria. Dune.